Muchos años en medio de comunicación, en la entrevista política, hacen que uno adquiera algún tipo de habilidades para en poco tiempo identificar a nuestros invitados. Es decir, uno no puede andar mucho rato averiguando qué se quiere, a qué se viene, qué se busca o qué busca nosotros. Hay perfiles de, ¿cómo se llama?, de candidatos. Grullón tiene experiencia de que, por ejemplo, en San Pedro de Macorí, durante mucho tiempo, el perfil del alcalde era el que más periódico vendía, el que más vanguardia vendía. Y ganaron en dos ocasiones. El que más rastro de cocó lo tenía. En Santo Dó. No quiero decir toda la... Porque William le ganó a... Sí, a José Cito. A José Cito, era por donde venía. Porque hay también algunos rasgos raciales. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, tiene características que yo no quiero decir. Y que había uno que había que llevar por la mañana. Sí, había que llevarle el puerco entero. Una ponchera y chicharrón. Sí, chicharrón. A lo hoy se lo comía entero. Se comía el puerco entero. En el oeste, pues tú tienes que... Hay que tener mucha vivencia. Hay que tener muchas vivencias. Y en Santo Domingo Este, pues tiene otro perfil. Tienen que ser muchachas jóvenes, bien parecidas y muy capaces. En el caso de que nos ocupa hoy, tenemos una invitada que condicionó a que ustedes estuvieran en el programa. Porque ella es quien presidió en un momento dado la ley de partidos. Se quiere un abogado y un político. Así que ella no me quería mucho a mí y a Carlos. Karen, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Karen, nosotros te llamamos a invitarte porque estábamos hablando esta mañana y hemos hablado estos días del posible sustituto del alcalde de Santo Domingo. Y nadie ha hablado de que Karen Ricardo es una candidata clandestina a ese cargo. Nadie habla, todo el mundo habla de Cristina, de Domingo Contreras, de Domingo Páez y del otro... Jiménez. Y Domingo Jiménez, los Domingos y Lalita. Se habla de la esposa, se habla de muchísimas cosas, pero nadie habla de Karen. Realmente, ¿tú has pensado o te han hablado de eso? Bueno, ciertamente desde que ocurrió aquel suceso, pues muchas personas por la cercanía y el vínculo que teníamos con Juan, nos planteaban ese tipo de comentarios, pero de una manera u otra que nos tocó esa tragedia tan cercana, pues rehuíamos a la conversación. Siempre hemos sido respetuosos de nuestro partido y sabemos que una decisión como esa tiene que tomarla. Tiene que tomar el comité político. Pero no se está peleando por una herencia, Karen. No se está peleando por una herencia, pero políticamente hablando, se está peleando por algo más importante que una herencia. Porque el trabajo, el desarrollo que tiene nuestro municipio es algo que se tiene que salvar y que se tiene que proteger. El legado de Juan de los Santos es algo que se tiene que salvar. El comité político está encuestando ya. Supuestamente está encuestando ya hace varios días. O sea, entendemos que es una situación. Y además que independientemente de eso, hay compañeros que no esperaron bien que se concluyera con las actividades fúnebres para ya comenzar la campaña. ¿Te interesa o no? Mire, nosotros los políticos estamos para crecer, porque por algo somos políticos. Pero no es algo, yo tengo una candidatura segura, diputada. Ahora, si reúno el perfil, las condiciones y mi partido me pondera, pues para mí sería un honor poder estar en esa posición. Si lo manifiesto, ¿no la van a tomar en cuenta? Es que hay que tener cuidado con el tipo de interés. Porque el municipio está afectado. El municipio está afectado. El partido está afectado. Nosotros los dolientes, lo que estuvimos ahí, lo que hemos visto, el trabajo, el empeño, el sacrificio, los retos que tiene nuestro municipio. De una manera u otra tenemos que guardar un poco de discrecionalidad. Claro que sí. Y hay que actuar. Y todos los plazos se cumplen. Pero hay personas que reúnen condiciones importantes y el partido tiene que asumir el compromiso y la responsabilidad de saber elegir en esa zona qué es lo que le cumple. Karen, mira, es que hay la seguridad de que la persona que sustituya a Juan Cito y tiene el perfil va a ser seguro ganador. Y en un momento en que tenemos ya media docena de legisladores que tenían aseguradas sus posiciones en el Congreso, de buena primera se han desplazado a tener aspiraciones de tipo municipales. Y que todo el mundo sabe que es lo que están buscando es administración de fondos. Así es. Entonces tú dices, pero si tú tienes una curul conseguida y asegurada y con un buen papel, ¿qué sentido tiene? El mismo caso de Abel. Yo entiendo que en Santiago hay muchísima gente sin necesidad de que Abel se ponga a competir. En el caso de Darío Gómez, tú recuerdas que el senador, que su hermana lo sustituyó y ganó. En el caso de Johnny Ventura, que sustituyó a Peña y ganó. Es más, Peña ganó dos elecciones después de muerto. Ganó el 98 y después ganó con Hipólito, porque Hipólito no lo quiere reconocer, pero Hipólito es un producto de la muerte de Peña. Así es. Entonces yo te quiero preguntar, el factor herencia, el factor, digamos, sucesión de esa, ¿tú consideras que es importante y que ustedes van a ganar como quieran esa candidatura, no importa quién pongan? El PLD está fuerte, independientemente de las cosas que pudieran verse, pero hay un detalle, hay un detalle. El municipio de Santo Domingo Este tiene muchas expectativas ahora. La palabra sustitución nunca me ha gustado porque nadie sustituye a nadie. Y en un caso como este, pues el que va a ocupar esa posición, que tan desafortunadamente se desocupó, tiene que tener principios fundamentales para poder, sin maltratar a nadie, poder llevar el consenso y que el partido garantice ese triunfo. Estamos hablando de aproximadamente 700 mil votantes, que no es poca cosa. Es el municipio cabecera de la provincia más grande del país. Entonces, para cualquier partido es súper atractivo, pero para un partido ahora, o los partidos que se someten a presidenciales, a congresores y municipales. ¿Y qué se necesita, un administrador o un abogado? No, no es el tema simplemente de un administrador o de un abogado. Se necesita una persona que reúna las condiciones, no solamente de liderazgo, de arrastre, de popularidad, sino también de los valores que quiere representar y que representa el municipio. Yo viví 19 años por ahí, de aquel lado, y cuando decían, ahí viene Karen, ahí viene Karen. ¿Y cuántos años ya has sido diputada? ¿Qué tiempo tiene de vida política? Ya tengo 9 años para 10 años, pero en el Partido de Educación Dominicana hay 23 años. ¿Y cuál es tu profesión original? ¿Abogada? Sí, abogada, especialista en propiedad intelectual. ¿Tú eres familia de Balaguer? Sí. ¿Qué tú eres de Balaguer? Bueno, tengo el Ricardo. No, no, no. Vengo siendo como prima tercera o cuarta, pero ahí estamos. ¿Tu papá era familia de Balaguer? Sí, don Ricardo. Mira, ¿qué es tu papá? Ah, yo lo conocí. Yo lo conozco. Lo conozco. La, ¿qué? Juancito dejó una estructura, ¿no? Así es. Y que yo, observando lo que está sucediendo en la zona oriental, yo vivo para allá. Cruzo eso elevado y veo los cambios que se están dando. ¿Tú te llevas bien con esa estructura? ¿Qué te llevas ahí? ¿Juan López, Enrique? Yo entiendo que sí, porque siempre estuve cercana de Juancito. O sea, la importancia es que con la persona que representó el puesto y que era un equipo completo que trabajaba con él, pues yo siempre estuve apoyándole. Juan tuvo algo muy importante como político, es que dio mucha participación. Por ejemplo, los legisladores siempre estábamos invitados, tanto a sus picazos, a sus inauguraciones, a todos los eventos que él, que el ayuntamiento hacía. O sea, de una manera u otra, él nos vinculaba. Al él venir del Congreso Nacional, pues había también una complicidad, vamos a llamar así, una amistad, un compromiso. En el caso nuestro, pues yo entiendo que era especial, porque de una manera u otra hablábamos de los temas tecnológicos, la necesidad de que Santo Domingo Este se desarrollara, de que tuviera un mejor perfil, una mejor visión, que nos dejaran de decir lo de aquel lado y ya tuviéramos un nombre propio, que tuviéramos una fortaleza, tuviéramos un orgullo por ser de un municipio, del municipio prácticamente cabecera del país. Entonces, por esas razones, como que siempre fuimos cómplices en ese tipo de cosas. Queríamos que nuestro municipio avanzara. Y el equipo y el entorno de Juan de los Santos, pues, de una manera u otra, sabe que yo era la persona más cercana. Esa cercanía con el alcalde Juan de los Santos implica una cercanía con el presidente de la República, porque evidentemente que en función de la situación actual, es una plaza que le corresponde al presidente. Bueno, es una plaza que le corresponde al presidente. Y yo tengo cercanía con el presidente, pero yo soy del partido. Yo tengo cercanía con los presidentes. Yo tengo cercanía con todo lo que tiene que ver el partido de la Iglesia Dominicana. Porque independientemente de la perspectiva que tengan muchas personas, de decir, uno es danilista, otro es leonelista, otro, somos peledeístas. Y lo más importante es mantener nuestro sello, mantener nuestra marca. Cada quien en su momento juega su rol. Yo lo he sabido jugar por el presidente Leónel Fernández, porque es el presidente de nuestro partido y fue nuestro presidente. Y también lo he jugado cuando me ha tocado con el presidente Danilo Medina. Con mucho orgullo y mucha responsabilidad. Pero no es la gente que lo dice, son ustedes los peledeístas que se encargan de evidenciar eso día a día. Pero es que es normal. Es normal. Cuando a usted le gusta la pelota, pues le gusta. A veces se apasiona más por un equipo que por otro. Es lo lógico. Pero en la política, independientemente de todo, usted es de ese partido. Independientemente de que en algún momento diga, me voy por este lado, me voy por el otro lado. Yo creo que lo que tenemos que fortalecer, Danilo ha sido un buen representante de nuestro partido, pero Lionel también lo ha sido. O sea, no llegaríamos a Danilo si Lionel no hubiera creado las bases y la estructura de tener un partido en el gobierno de la manera como lo hemos tenido. Y así necesitamos que sigamos, pero en lo absoluto. De hecho, es uno de los sellos que me han marcado en mi vida. Al momento de definir, pues yo también quería cambios y transformaciones. Y como persona joven, con una vida política, Dios mediante en ascenso, pues quiero que sigan los cambios y las transformaciones. Yo creía en esta reelección, pero en esta reelección. Ya para la próxima, pues quiero también alternabilidad. Porque de una manera u otra tiene que irse pasando el tema. Yo creo que Don Juan nos formó, nos preparó. Yo fui de las aventajadas que pude hacer mis círculos de estudio. Voy a tener 23 años en el PLD para 24. ¿Tú eres vieja? Bueno. En el PLD. Estaban menores de edad. Tú luces de 24 años. Ay, pero Dios lo bendiga y guarde. Y usted está casi cerca de mí. Luces de 24 años. Gracias, gracias. Parece que entraste al otro día de nacer. Exactamente. Más o menos es la idea. Y para poder juramentarme, llegué a los 25. Porque si no se hubiera podido constitucionalmente. Admitían menores. Pero ciertamente sí, ciertamente tengo más de la mitad de mi vida en el PLD. Antes el PLD era completamente una escuela. Las revistas, el periódico Vanguardia, los círculos de estudio. Pues fue algo que nos apasionó. Independientemente del crecimiento que ha tenido, pues muchos tenemos nuestros sentimientos. Y queremos que nuestro partido se siga fortaleciendo. Karen, y la dirección de allá, los líderes que son ustedes de allá, Radamé, Miguel Ángel Rodríguez, y un conjunto de gente que han incidido en la zona oriental. ¿Y por qué ustedes no se reúnen y le dan una ayudita al comité político y lanzan una candidatura de de abajo? Digo, filtrando las encuestas, ¿no? Que ustedes vean las encuestas, cuál es el posicionamiento del liderazgo que hay allá. Y ustedes se reúnen y ustedes presenten. No como vi que fue una comisión a presentar a don Luis Hernández. No, a Luis Hernández. El doctor dice que los peleaditas no piden ayuda. ¿Eh? No. Oye, el peleadita ni dice ayúdame, ni dicen que te puedo servir, ni dicen que me equivoqué. Búscalo para que tú veas. Tiene un catálogo del peleadita. O proyecto de estudiosos profundos de ustedes. Busca tu peleadita que te dicen que te puedo servir. Eso entonces ustedes resuelven el problema. Hay un caso muy bueno, muy bueno, de un director de aduana del PRD, que uno trajo un carro de fuera y fue a la aduana para ver si se lo entregaban. Y dice, no, tú tienes que llenar un roque y trájeme el papel donde tú lo usaste en Nueva York durante qué sé yo qué tiempo y un dolor de cabeza. Pero después vino un dirigente, compañero de vida. Mira, yo traje un carro y dice, pero ¿y por qué tú me viniste? Me hubiera llamado a la entrega de ese carro inmediatamente al compañero. Óyeme, el PLD hizo historia, pero eso tiene sus resultados. Y es que no hay mal que dure 100 años. El cuerpo que lo recibe. Yo traje el cuerpo que nos recibe. Karen, quiero preguntarte algo. Vas a tener 10 años, 11 años. 10 años. ¿Cuál es tu propuesta que tú has llevado al Congreso? Con éxito y que se quedaron frustradas. Bueno, yo entiendo que con éxito, porque lo importante es dar los pasos que tenemos que dar. Yo soy la proponente, precursora del tema del empleo de los jóvenes. Primero, empleo de los jóvenes. Hice una propuesta legislativa que se llamaba el primer empleo. Luego, esa propuesta de ser aprobada en el Congreso, perimió en el Senado de la República. Pero mira, te voy a decir algo. Cuando venías en el camino, teníamos un tema que el más grande empleador de este país, que es el grupo Bichini, es partidario de nada más emplear jóvenes, no emplea viejos. Eso es básicamente de los temas que nosotros queremos, es regular. Porque independientemente de lo que los jóvenes reclaman oportunidades, ya la ley la cambiamos a que se llame pasantía juvenil en la República Dominicana. ¿Por qué pasantía? Se hizo investigaciones, nos ocupamos ahí de hacer un buen inventario de todas las empresas que estaban contratando jóvenes y que no estaban siendo reguladas. Pero, ¿qué pasa? Muchas personas se levantan en contra de ese proyecto, de esa propuesta. Porque dicen que si se contratan jóvenes, se van a cancelar los adultos. Pero nosotros decimos lo siguiente, y mientras tanto que se están nombrando y que se están poniendo como pasantes, ¿quién está protegiendo a esos jóvenes? Yo creo que tenemos que hacer legislaciones responsables, que reúne la práctica de lo que ya se está dando. Y de una manera u otra, entonces la igualdad que tiene que ver con una ley, porque una ley beneficia a todos y a todas. Una ley no es solamente para un grupo, y en este caso solamente pueden beneficiarse algunos jóvenes de ese tema de la pasantía. Y es tan ampliamente, es una práctica tan extendida, el hecho de utilizar pasantes, de contratar muchachos recién salidos del bachillerato, para a los tres meses salir de ellos, quizás pagarles poco. Más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Muchos lo hacen hasta publicándolo en el periódico. Y no lo hacen por tres meses, lo hacen por cuatro. Se ha aprobado todo el tiempo, y se ha discutido en vistas públicas, todo el tiempo, pero en el Senado de la República ha perdido. Hemos tenido el compromiso, y luego reiterado ahora por nuestra senadora, de poder darle curso nuevamente a esa ley. En tiempos de campaña fue utilizado por un partido político, el cual luego retiró la propuesta, porque nosotros creamos el beneficio, el 25% del impuesto sobre las rentas, que fue algo que discutimos con el anterior director de impuestos internos. Nos facilitó seis meses de estudio, de debate, que se lo agradecemos porque aprendimos un poco sobre esa materia. Y realmente va a generar muchos recursos positivos para la República Dominicana, para el tema de transparencia, de que las empresas no digan, reporten, tengo 100 empleados y que realmente sean 180. Entonces, en este caso van a poder tener un incentivo y se va a poder reflejar a favor de la economía, a favor del desarrollo del país. ¿A quién le interesa que esa ley se muera en la Cámara Alta? ¿A los sindicalistas? A los sindicalistas. Karen, a los sindicalistas. Se dice que va a atentar contra el trabajo de los empleados fijos, pero inclusive la ley prevé que no, que es una de las discusiones que los empresarios planteaban allá, que nosotros estábamos poniendo una camisa de fuerza, diciendo que en el tiempo que estuvieran los pasantes no se podía cancelar. Pero lo decíamos, lo importante es que si usted va a poner a alguien como auxiliar, que es la propuesta, no va a cancelar el encargado porque el otro le salió muy bueno. Pero fuera de esas cosas, es una posición muy clara y bonita. Claro, claro que sí. Que debe tener el apoyo de todo el mundo. Y el empresariado. Claro que sí. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido es esa cantidad, no solamente de primer empleo, sino tú que eres profesional, mira, la cantidad de profesionales que están desempleados y que te paran y te dicen, yo soy ingeniero, yo soy contador público. Y fomenta la competencia saludable en las empresas, señores. Pero yo quiero preguntarte, por casualidad, porque no tiene que ver con el proyecto, ¿eso tocó en alguna forma al trabajador extranjero? ¿Tomó en cuenta el haitiano? No, no, no lo tomamos en cuenta. No tuvo que ver en el proyecto, no se habló de edad, no se habló de nacionalidad. Se habló de edad y se habló de... No de condición migratoria. No de condición migratoria, no, se supone que tiene que ser dominicana. ¿Qué otro proyecto tú puedes recordar? Bueno, nosotros fuimos la presidenta de la ley de partidos políticos por un año y nueve meses. Pero no la proponente, ¿verdad? No, no la proponente, la presidenta de la comisión bicameral. Y realmente nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se hizo ahí. ¿Y qué tiempo tuviste ahí? Un año y nueve meses. Nada más te faltó la aprobación. Ya... ¿O faltó alguna cosa? La aprobación con el borrador y todo listo. Y de repente se hizo una sesión de 20 minutos. Y fue, y se apagó la luz. Y dijeron que había que cambiar la comisión y se cambió a hacer una comisión unicameral. Hubo protesta de senadores, hubo protesta de legisladores diciendo que ya teníamos el proyecto listo, pero volvió otra vez a caer en comisión y estudiarse. Yo tengo una sugerencia. Yo creo que en la propuesta para los jóvenes hay que integrar a las universidades y a educación. Están integrados. Porque se está dando un fenómeno en el mundo y es que hay empleos globales. Pero las universidades tienen programas de pasantía donde ellos tienen acuerdos con empresas multinacionales y le mandan una cantidad de jóvenes que ellos seleccionan. La ley lo que viene es para que usted no necesite ese padrino. Porque yo creo que esa cultura del padrino en la República Dominicana ha hecho mucho daño. O tengo un primo, un chico que me llevo, yo no tengo nadie que hable por mí. Entonces no podemos a la juventud que quiere emprender desmotivarlo, teniéndole que decir que usted para poder reintratar a empresas debió haber estudiado en la universidad tal. O sea, no importa en la universidad, usted estudió, pueda tener la oportunidad de estar en una empresa. No en ese sentido es que se le enseñe lo que la sociedad necesita. Porque la falta de empleo tiene que ver también con que el personal no tiene lo que la sociedad está demandando. Por ejemplo, la programación tiene que tener escuela ya. Así es. Porque las instituciones internacionales, las empresas mundiales, están buscando programadores en el mundo entero. Así es. ¿Se entiende? ¿Le hace falta programadores? Así es. Entonces yo creo que hay que introducir las escuelas y universidades para determinar si le estamos enseñando a los jóvenes lo que la sociedad quiere. Hay una situación un poquito delicada. Me da la impresión de que nuestra invitada, los dos puntos principales que nosotros quisiéramos tratarles, no son cómodos. Primero, si ella aceptaría ser postulada como alcaldesa de Santo Domingo Este. Y si no es designada por el comité político, si ella seguiría de diputada. Lo que significa que ella no quisiera hablar de ello, por lo que significa heredar a Juancito. Y la otra es que, aunque nos habló un poquito ella de la ley de partido, ella no entiende, parece, por qué se sustituyó la comisión si estaba trabajando tan bien. Así que yo creo que ella no está agotando todos los recursos. No, 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 no vamos a dejar ese vacío, porque sería una desconsideración dejar ese vacío. ¿Tú aceptarías la alcaldía? Claro que sí. ¿Y si no sigue de diputada? ¿Y si no sigue de diputada? Completamente. Yo levanto la mano y apoyo y trabajo como trabaja en Paraguay. ¿Tú consideraste inaceptable que cambiaran la comisión sin ninguna justificación? Lo consideré como una estrategia política que entendía de nuestros tiempos ya no debía... Y en la mecánica de la Cámara de Diputados, ¿cómo es que surge una sustitución de una comisión? ¿Por voto general o vino del partido? No, fue una propuesta de un partido de oposición que entendía que como ese proceso ya estaba perimiendo la ley... Y lo aceptó todo el mundo. Y todos los que estaban presentes hicieron cuoros y lo aceptaron. ¿Ese partido de oposición fue la fuerza nacional pro-retista? No. ¿Fue el PRD? Fue el PRD. ¿O el PRM? Fue el PRD. Ah, ya. ¿O es que había consenso en que no es necesario aprobar por ahora la ley del partido político? Porque tiene 15 años y discutiendo... Mire, por primera vez llevamos un informe tan acabado como ese último. Y no he tenido solamente que decirlo yo. Está en todas las entrevistas, en todos los comentarios, en todos los escritos que nosotros trabajamos. Porque nosotros tenemos los nuevos políticos, los políticos jóvenes, tenemos una responsabilidad diferente. Si nosotros no regulamos nuestros partidos, entonces vamos a tener el descrédito que hemos arrastrado hasta el día de hoy. Lo que pasó el domingo 13. En mi partido es evidencia de que debimos haber aprobado esa ley. Mirando la barba del vecino a él, del vecino. Y por esa razón ya ahora se entiende que se tiene que hacer una ley que regule, que regule. Porque los intereses particulares ya se han sobrepuesto a los intereses generales de los partidos políticos. Karen, nos sentimos muy bien y vamos a despedirnos con esto. Cuando tú dijiste al doctor, ¿quién se oponía al proyecto de la primer trabajo? Dice los sindicalistas. Yo quiero una respuesta a sí mismo ahora. No qué partido se opusieron a la ley, sino cuáles eran los puntos que tú entiendes que todos los partidos grandes no querían. Yo entiendo que el principal punto, que nunca lo había dicho, esto prácticamente es más que una prudencia, un estreno, voy a salir de primera plana mañana, es la renovación y la transformación dentro de los partidos políticos. Ese detallito de mover la democracia. Ese detallito. Esa democracia. Es decir, la dirección está en contra de la democracia. Eso está bien. No, lo que pasa es que... Pero eso es muy bajo, háblanos específicamente. Bueno, nosotros le poníamos tiempos. Así como usted tiene que tener un tiempo productivo, en la dirección de los partidos también había que tener una renovación. Pero no en las candidaturas, sino en la dirección. En las direcciones de los partidos. En la dirección de los partidos. O sea, la ley establece una duración limitada. Era una dirección no reeleccionista. Bueno, pero reeleccionista o con alternabilidad. Y si era reeleccionista, entonces con un periodo que lo entendíamos como suficiente. ¿Y qué cargo ustedes incluían ahí? Desde el presidente del partido. ¿Y todos los organismos? Y todo el mundo. Todos los organismos. Bien. O sea, que usted, a medida de que fuera rindiendo, pues se ganara el apoyo de la base. Entonces no era lo económico. Lleaba mucha fortaleza. No era lo económico. Lo económico nunca estuvo en juego. Todos los partidos políticos, por lo menos desde lo emergente, los mayoritarios, todo el tiempo mostraron esas mismas estadísticas y estaban de acuerdo a lo que se le entregaba a cada partido. No, ya yo entiendo. La regulación, las transparencias. Lo más delicado era el poder que se lo estábamos un poco limitando a los partidos políticos. Sí, porque aquí no hay dirigentes, aquí hay dueños de partidos. Pero se creía que era otra cosa. Gracias, Karen. Gracias. Karen Ricardo, diputada y próxima. Lánzate para que las encuestas te salgan bien. Los que decían a nuestro partido, ahí estaremos. Que se lance para que las encuestas. No, ya no. El interés mueve la acción. Para que las encuestas la manifiesten bien. Bien, señores. Una pausa. Que sea lo mejor para el partido y para nuestro municipio. Cada domingo, Revista Electoral 2016. Un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Revista Electoral 2016. 11. 17. 16. sub. 16.